El segundo bloque de arquitectura paisajista y otra de las especies que particularmente son súper interesantes en el momento de marzo, de abril, es la salvia leucanta. Esta especie que ustedes ven aquí adelante mío, Mauro, hace un primer plano, verdaderamente es como un terciopelo violeta bellísimo. Los que me siguen a través de los años se darán cuenta que soy un poquito fanática de las salvias. Pero le dan muchísimo al jardín, muchísimo. Y en la época de marzo, fin de febrero, comienzan diferentes salvias escalonadamente a entregar la floración al jardín. Y es ese dejo de violeta, de azul intenso, que podemos combinar perfectamente con el paisaje de gramíneas de esa época del año. Bueno, les dije antes de irnos a la pausa que íbamos a compartir junto al arquitecto paisajista Horacio Miglerina una nota. Hablando de generalidades del paisajismo, pero en particular hablando de cómo podemos nosotros diseñar, pero jugar, volver a traer el niño que tenemos adentro a las manos y al jardín. Y entregarle un juego, un juego de diseño que en esta nota conversamos con todos ustedes. Bueno Horacio, bienvenido a Casa Rato, que no te veo en el programa. Gracias, de vuelta al pago. Vamos a hablar un poco del tema de conjunción de elementos dentro del paisaje, porque muchas veces asociamos como una idea de paisaje aquella percepción simplemente visual. Y no nos damos cuenta de que hay una conjunción de elementos que conllevan a ese, a esa definición. Exacto, sí. Esa conjunción de elementos sin acabo tiene que ver con todo el hecho sensorial. O sea, atento a lo visual que es la fortaleza, o lo que predomina, pero digamos tenés lo auditivo, tenés lo táctil, gustativo. Quiero decir, de ahí la preferencia que por ahí tenés en colocar jazmines porque te dan perfume para tal época, o sabés que con tal floración vas a tener tal impacto, o que si vos estás en la galería o en ese interior vas a ver, o querés escuchar el sonido de esa cascada que diseñaste. Tiene que ver todo con todo. Ahora, de ahí, o al menos la última, por la etapa en la que estoy pasando yo como diseñador, es cargar, desde siempre lo hice, todos estos factores sensoriales, pero darle como un toque más artístico, como que todo el trabajo, toda la obra termina en una expresión artística. Vale, lo de artístico, que a mí me encantó una definición de Nietzsche, que decía que todos hacen arte, todos, todos. Solo que algunos tienen la diferencia, vale, el caso cualquiera, Van Gogh, vamos al paisajismo, Burle Marx, que están justo en ese momento y sus trabajos están destacados por las que fuera, porque el momento histórico, por la evolución temática de la pintura, o vale el caso del paisajismo, como puede ser lo que estamos viviendo ahora, que se llama Buenos Aires, por ejemplo, a nivel país, con lo que puede ser nuestra amiga Cristina Le Maté, o Martha Schwarz en Estados Unidos, o lo que fue Burle Marx en todo el siglo pasado. Y ahí tiene que, creo que ver mucho la influencia con la que fue formado cada diseñador. Perfectamente. Yo vengo de la arquitectura, pensaba que no, pero sí, me ha marcado fuertemente. Pasé por la botánica y tuve que, y tomé los elementos que me interesaban. ¿Qué tienen que hacer, digamos, con esta cosa como del medio ambiente, en el lugar donde estás viviendo? O sea, mis diseños en otras ciudades son diferentes o tienen cierta diferencia a lo que pueden ser probablemente en Bahía Blanca. Tiene que ver la cosa cultural, por supuesto, la cosa económica. Y a todo eso le vas agregando la fase artística. Esa fase artística que es, también, por el momento en el que estás pasando, que usas tales o cuales colores, o formas, o texturas. Y ahora vamos al tema del color, y el color como elemento de diseño. Bueno, en el diseño, vamos a paisajismo siempre, ¿no? Lo que es el diseño de exteriores. El color es fundamental. A veces, manejar quienes tienen gran influencia desde la botánica, se les hace difícil el manejo del color. Porque, y vamos a nuestro clima, a nuestro ámbito ecológico, prevalece, digamos, todo lo que es textura y forma en lo que es el vegetal. Manejar el color a veces es diferente, porque solamente dispones de ese color, vamos al caso de la floración, ¿no? En el estallido de lo que es la primavera. Luego te quedas en cierta monocromía. Los complementos los tenés con otros elementos, como puede ser el piso, como puede ser, vale el caso del cielo, donde muchas veces trabajo como contraste. Donde, yo creo que valen algunos clientes. Lo percibís, pero no lo podés contar. Pero el cielo está presente, el cielo azulino que tenemos. Cuando hablamos de color, en particular quiero hablar del tema de la mancha. La mancha como juego hacia el diseño. Y ahí comenzamos el camino. Vamos a hacerlos al revés, vamos a hacerlos al revés. El juego de cuando ibas a dormir la siesta y estabas aburrida, mirabas en algún lugar y encontrabas una mancha de humedad. Exacto. Cuando mirás una nube en el cielo, cuando mirás o te perdés la vista en el fuego, te perdés la vista en un chorro de agua, te perdés la vista, es como que te encontrás en otra dimensión, como puede ser, qué sé yo, la textura de una tela o un papel en la pared. A partir de esa mancha, de todas las variables que nombramos, empezás a generar figuras. Lo puedo hacer con el paisaje, quiero decir, donde empiezo a imaginar mis situaciones. Bueno, fíjate que vas entonces, desde una mancha a determinar una planta. Cuando muchas veces haces al revés. Tengo tal lugar, quiero poner tal planta, determino tal situación. O hago, o quiero tal situación, pongo tal planta. O quiero tal situación, y a partir, que creo yo que lo tenés en el ejercicio de, creo que de las libertades. Claro, pero esto está bueno para todos aquellos que nos están mirando y dirán, están re locos. No, no es que estemos re locos. Es un concepto desde el arte. Diferente al revés. Trabajar, podés llegarle de distintas maneras. Perfecto. Los resultados, bueno, todos diferentes. Algunos serán mejores, peores. Pero la idea es poder jugar totalmente lúdico el ejercicio de las cuatro clases, como le llamo, en esta clínica, que es una manera, o es una excusa, de juntarnos como para hacer ejercicios diferentes a los que estamos acostumbrados. Y ejercicios de paisaje, ejercicios de diseño de paisaje también. De diseño de paisaje, sí. Paisaje y lo marco en la escala de jardín y de parque urbano. Exacto. Podemos hablar de ciudad, podemos hablar de, no sé, de cualquier ejemplo. Sí. Pero no, porque ahí tenés que tener otro entrenamiento. Pero vamos a quedarnos en una escala muy pequeña y muy entretenida, que es la de jardín y patio o parque urbano, una escala muy pequeña. Son cuatro clases. Perfecto. Un tarno y una excusa como para divertirnos. Nos vamos del diseño, de la arquitectura y del juego que les propone Horacio en esta cosa lúdica del jardín, a hablar de fichas técnicas. Y en particular vamos a compartir junto a la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego la ficha técnica de miscantus. En esta época están muy lindas las gramíneas. Una de ellas es el miscantus sinensis. En este caso les voy a hablar del miscantus sinensis gracilimos. Estas gramíneas son muy interesantes porque forman unas matas bien abundantes. Sus hojas son prácticamente cilíndricas. Las hay de color verde, depende de la variedad y de color variegados. O sea, con unas rayas en color crema y otras que tienen unas rayas transversales. Los miscantus tienen una inflorescencia muy interesante que con la luz del sol y los efectos del viento en estos momentos finalizados el verano y principios del otoño cumplen una función estética y una función paisajística. realmente levantan mucho los lugares donde están implantados. Sí requieren, diríamos, un poco más de cuidado que otras gramíneas. Requieren un poco más de humedad e incorporarles al suelo materia orgánica. Este verano que ha sido tan caluroso y con altas temperaturas yo he notado que los miscantus que están muy expuestos al sol y al viento se les secan mucho las puntas. Por lo que recomiendo también que en estos casos plantarlos a media sombra. No es una gramínea que resiste tanto como la cortadera para plantarla a pleno campo. Requiere lugares más protegidos. No es una gramínea que resiste tanto como la cortadera para plantarla a pleno campo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina